Muy buenas a todos chavales, aquí Spainfury y como estáis viendo de nuevo GTA V Vengo a traeros un vídeo informativo sobre una imagen que aparece dentro del juego, vale Si, aparece una imagen que al parecer es una mujer zombie Y me gustaría saber que es lo que opináis vosotros Antes que nada, antes de traeros la noticia, me gustaría que si os gusta el vídeo Reventar ahí ese botón de like, esos furry like por las nubes Vamos a ver si llegamos a esos mil likes Y deciros que si no estáis suscrito al canal, se suscribáis para no perderos ningún vídeo Y cada vez seamos más personas en vuestro canal, que también es vuestro, vale Voy a traer un vídeo informativo sobre una mujer zombie, vale Ya sabemos que Rockstar añadió a GTA V un hombre vestido como un zombie Que en ocasiones aparece frente al cine en la avenida de las estrellas, vale Ya sabéis que hay un cine que es una avenida que en las lozas aparecen muchas estrellas También es donde nos dejan el tanque, también hay una sala de tatuajes Pues bueno, ahí en ocasiones aparece un zombie, un hombre zombie En otras ocasiones aparece un mono, en otras ocasiones aparece un alienígena Pero aparece ese zombie, vale Aparte, Rockstar metió maquillajes de zombie y también metieron caretas de zombie Y yo me pregunto, ¿tanto trabajo le cuesta a Rockstar traernos zombies a GTA V? Podrían traernos misiones, actividades, podrían traernos que nos podamos convertir en zombies Igual que convertirnos en escapa de la bestia, nos pueden traer, convertirnos en zombies, vale Muy tranquilamente lo pueden traer Pero bueno, vamos por buen camino Porque si caminamos alrededor de los santos y miramos a los peatones que estén mirando el móvil Si nos fijamos haciendo zoom, cámara fotográfica del móvil Hacemos zoom a la persona que esté mirando su móvil Y aparecerá esta imagen No aparecen en todos los móviles Pero si en la mayoría aparece en la página de Life Invader Y aparece, aparece esta persona Lo que podemos ver es que es una mujer, vale Es una mujer, el nombre no se ve muy bien Pero, a ver, ¿quién me puede decir? Si esto aparece en los archivos del juego Si tienen algún código fuente Si podemos, no sé, darle ubicación a esta mujer A ver si alguien nos puede decir algo en los comentarios A ver qué opináis vosotros de un nuevo DLC de zombies No es que yo diga próximamente vamos a tener un DLC de zombies Porque no es correcto Si digo eso me engañaría yo y engañaría a vosotros No va a haber por ahora ningún DLC O al menos yo no tengo constancia De que habrá algún DLC todavía de zombies Pero esto que estáis viendo en la imagen Si doblamos la imagen Aparece todavía con más claridad Vale, que estamos en la página de Life Invader Está en la página porque nosotros no podemos entrar Si nosotros entramos en la página de Life Invader Nos dirán que está fuera de servicio Pero los peatones de GTA V Si que pueden entrar en la página de Life Invader Y si hacemos zoom con nuestro móvil Aparecerá una mujer de zombie, ¿vale? La verdad que como un easter es Es una curiosidad Es algo que yo al menos todavía no había visto nunca Y me pasaron la imagen por Twitter Gracias a los suscriptores que siempre están pendientes A Twitter podéis seguirme Para pasarme algunas imágenes Para pasarme alguna curiosidad O algún tipo de información Y deciros que me pasaron la imagen He mirado, he investigado yo también Haciendo zoom por alrededor de los santos Y aparecen la mayoría de las veces Una persona con un móvil en la mano Y cuando hacemos zoom Vemos a una mujer zombie, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado el vídeo Ya me podéis poner en los comentarios Que os parece Si queréis que habrá un nuevo DLC de GTA V zombies Espero que próximamente lo metan No diréis cuándo Porque no tengo ni idea Pero que la verdad Que me lo haría bastante En vez de escapar de la bestia Escapar de los zombies Pero en plan masivo, ¿vale? Que todos nos podamos convertir en zombies Que sea una guerra de zombies No sé Algo bastante épico Y que le dé un poquito de vidilla A los juegos, ¿vale? Así que bueno, espero que os haya gustado Un saludo a todos Gracias por estar ahí un día más Ya sabéis Like favorito Compartidlo con vuestros amigos A tope con la cope Nos vemos mañana Sin trampo ni cartón En el canal ¡Adiós! 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 ¡Adiós!